Cintia Cosio, agradecida, por el lindo que le dieron en España. La influencer digital Cintia Cosio, que suele crear videos con su hermano Jefferson Cosio, está disfrutando de unos merecidos días de vacaciones en Barcelona, España, con su esposo Juan López y Tiago, su hijo. Hace unas horas, la familia López Cosio reveló el impactante detalle que tuvieron en el hotel en el que se encuentran. La familia lleva casi un mes fuera del país. La influencer compartió un video corto que habrían hecho cuando entraron al cuarto en el que pasarían toda la estancia. Según el video, el hotel le envió una botella de champán con dos copas como un agradecimiento por el contenido que les ofrecía diariamente. Además de ser un saludo de bienvenida. Juan bromea diciendo que el detalle no fue un regalo de parte del hotel, sino que ellos mismos lo compraron para simular que fue así, pero no lo compramos. Dijimos que no lo dieron en el hotel, no, risas. No, de hecho, acabo de abrir la puerta de la recepción que nos enviaron estos regalos. Porque les gustaban mucho nuestros videos. Gracias, no sé qué más decir. A mí me gusta penarme fácil. Los creadores de contenidos se encuentran de vacaciones, pero no olvidan su labor en las redes sociales. Así que han hecho bromas de diversos tipos. La última las hizo Jefferson Cosio. Quien también se encuentra fuera del país.